¡Todo despejado! ¿Algún herido? La patrulla Evo no lo consiguió, sargento. Bien. Nos toca a nosotros. ¿Por qué no han empezado, sargento? Dijeron a las 6.00. Justo a tiempo. Espero que esto funcione. Aquí, si pueden con esto, tal vez tengan al de Sartor. ¡En marcha! Muy bien. A esos dos. Wyatt, tú acaba con el de la izquierda. ¡No es de tú, bastardo! ¡No! Dos menos. Quedarán unos mil. Vamos. ¡Cuidado! Subamos por la carretera. Wyatt, a las trincheras. ¿Nos encargamos de esos cañones, sargento? No, Faraday. Esa no es la misión. Buena suerte, Wyatt. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándalos! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vía libre! ¡Atención! Bien, por aquí. Aún hay tiempo. ¡Adelante! ¡Vamos a subir! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí abajo. Por el campo. ¡Vamos! ¡Minas! Cuidado donde pisáis. ¡Alto! ¡Al suelo, al suelo! Un blindado japo. No os mováis. ¡Atención! ¡Creo que vienen más enemigos! ¡Piacabad con todo! ¡Ya les tenemos! Hemos tenido suerte Nos andarán buscando así que debemos Encontrar al tipo ¡No os separéis! ¡Vamos! ¿Dónde demonios está? Tendría que estar aquí ¡Alto! ¡No te muevas! Que te diga la contraseña ¿Quién es mi jugador de béisbol favorito? Cap Anson Muy bien, sacadle de aquí Espera un segundo ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está diciendo? No sé esa gente ¿Y tú y Cotonar? Como nos hayas vendido El arma negra Ya ha empezado Estamos muertos Bien, seremos amigos Es inútil A lo mejor no me has entendido ¡Nos vamos de aquí! Sargento, nos han cortado la principal vía de escape Muy bien Muy bien Iremos por el búnker submarino ¡Es una trampa mortal! Sí Lo sé ¡Vamos, no os paréis! ¡Vamos, moveos, moveos! Mierda Mierda No me gusta como suena eso No os paréis ¡Mierda ¡Mierda! ¡Puede! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, que es un estorco! ¡Mierda, que es un estorco! ¡A disparar! ¡Vamos allá! ¡Y que sea rápido! ¡Rapos en esos edificios! ¡Vamos allá! ¡Están todos puertos! ¡A disparar! ¡A disparar! ¡A disparar! ¡A disparar! ¡A disparar! ¡Vamos en marcha! ¡Entrad en el vehículo! ¡Wyatt, coge ese cañón del 30! ¡Apretad el paso! ¡¿Os estáis dando prisa?! ¡Tú vigila el frente, Wyatt! ¡Seguid apretando el capillo! Sargento, ¿estás seguro de que no habrá antes por aquí? ¡Sí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡A disparar! ¡A disparar! ¡Fierta! ¡Gyps enemigos a tu coce! ¡No te detengas! ¡Pero es que no van a parar! ¡Más enemigos! ¡Wyatt! ¡Dispara esa arma! ¡Dispara, Wyatt! ¡Bien! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valeos! ¡Valeos! ¡Barcos enemigos más abajo! ¡Vamos! ¡La infantería! ¡Cuidado ahora! ¡Ametralladora! ¡Hazla parados! ¡No os paréis! ¡Vamos allá! ¡Adiós sufrirme! ¡Aquí! ¡Los submarinos están ahí abajo! ¡Hazmerid aquí! ¡Cuállate prisa! ¡Vuela esa puerta! ¡Quédate atrás! ¡Venga del submarino! ¡Pues nos llevamos el submarino! ¡No! ¡Pero improvisaremos! ¡No importa! ¡We're all dead men! ¡Mierda! ¡No os paréis! El grupo rojo debería apropiarse de uno de los submarinos de ese buque. Quizá aún sigan. Si no, el científico tiene razón. Estamos muertos. Los enemigos están encima. Hay que moverse. ¡Rápido! ¡No os haré! ¡No os haré! ¡Hieres que se les trae encima! ¡Hay que moverse! ¡Rápido! Nuestra única salida es ese submarino ¡El submarino se marcha! ¡Se va! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Venga, moveos! ¡Abrid la maldita escotilla! ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos conseguido! ¿Has visto? ¡Te lo dije, Guayar! ¡Ahora se va a pecar! ¡Gracias! ¡Empecemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh!